Muy buenas a todos y bienvenidos a Culto. Soy Ractos y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la del Sin Gran Cross donde vamos a ver otro vídeo más del pollo, pero esta vez sin Matrona. Sé que se viene semana, semana y media. A los 600 la podéis elegir en estos tiquetitos que están regalando de la de la Dian, ¿no? De donde están saliendo los gigantes. Pero por si todavía no habéis pasado el pollo y queréis pasarlo antes de que llegue Matrona o si ya estáis cansados de pasarlo con Matrona y queréis un equipo distinto, como ya habéis leído en el título se puede gastar con un personaje R. Así que bueno, gente, espero que os guste ser así. Dejad un botoncito en el like y suscribiros para no perderos nada en el canal. Recordaros que martes, jueves y domingos estamos en Twitch.tv barra Ract3. De hecho, cuando estés subiendo este vídeo estamos ahí, así que pásate pa, vas a disfrutar. Y sin más dirección, gente, dentro vídeo. Bien, gente, y el equipo que os traigo es el de siempre, pero con a Leoni. Sí, sí, con a Leoni. Personaje R que todo el mundo tiene, todo el mundo lo puede subir muy, muy sencillamente porque está 6 de 6 o deberíais tener 6 de 6. ¿Y qué es lo que tiene de especial a Leoni? Pues en general nada, pero su reliquia hace que reduzcan un 40% el daño que recibe el héroe de enemigos. Más la reducción de Arturo Verde, más la reducción del Meliodas, hace que a Leoni aguante muchísimo. Gente, tiene town, tiene town, que nunca habéis pensado a Leoni, pero tiene town. Bueno, y si lo habíais pensado, pues bueno, pues aquí tenéis pausarlo. Se nota que es un personaje del principio del juego, es una pena que la de plata no tenga dos turnos, solo la de lo dura dos turnos, pero bueno, es más que suficiente. Realmente solo necesitamos el town para la fase 2 del piso 2 del pollo, ya sabéis cuál, la que nos buen sotea. Al tener los 6 de 6 la útil mete bastante al pollo. Y bueno, equipo, llevamos equipo de vida defensa de Matrona, prestados, no tiene su suyo propio. Y de Link llevamos a Tarmiel, llevamos las cartas de las druidas para que nos cure en el caso de que nos ponga una desventaja, o sea, siempre, en general. Melia da con reliquia ataque defensa, Melia ataque defensa, Escanor de One ataque daño crítico, Arturo vida defensa con reliquia, que aquí no pinta nada, pero bueno, sí que es verdad que nos aumenta un poco ataque defensa y vida, para que sepáis. Melia da ataque daño crítico y Sariel ataque daño crítico. Es un sustitutivo de Matrona, funciona bastante bien, vais a ver que aguanta bastante bien los putazos, así que, sin más gente, dentro vídeo. Bien, gente, os voy a enseñaros el equipo. Está la segunda vez que grabamos el vídeo porque, inteligente de rack, sin audio. Bien, lo primero como si fuera Matrona, ¿vale? Hacemos taunt, hacemos ataque unitario, hacemos unitario de Arturo y área de Meliodas. ¿Para qué? Para activar toda la reducción que sea posible cuando antes sea posible para Meliodas. Como veis, a Lioni aguanta un montón, pero un montón. Es cierto que llevamos a Meliodas, llevamos a Arturo y tiene la reliquia, por supuesto, pero aguanta un montón. Es un personaje R, a mí me alucina. Atacamos otra vez con dos unitario, directamente le metemos el área de Arturo. Y lo importante, una de las cosas que sí que son importantes para el piso, es que la fase 3, si podéis one-shotearlo. ¿Por qué? Porque no queremos llamas, no queremos que, por lo que sea, decida pegarle a Meliodas, no queremos que nos quite de buffos, nada de nada de nada. Así que si podemos, lo one-shoteamos en la fase 3. Nos mováis aquí, directamente pasamos y ya está, GG, wellplay. Aquí ya tenemos unas cuantas de reducciones, con lo cual, aquí me planteo un poco el que hacer porque quería ultis, precisamente, para one-shotearle en la fase 3. Así que al final me quedo pensando, ¿y cómo lo hago? Pues así. Aquí enseño un poco que estaría bien que la ulti de... la ulti, sí. Que el town de Elioni fueran dos turnos, pero bueno, es verdad que es un personaje R de los primeros. Y bueno, pues en oro sí que dura dos turnos, pero en plata dura uno. Pero bueno, no pasa nada. Como veis, le dejamos a nada de vida. Así que, bueno, aquí me rayo yo más como topto, moviendo cartas. Pero bueno, lo matamos con Megelda, Missy Pissy. Y aquí al tener tres ultis, bueno, cuatro ultis, mejor dicho, directamente lo que hacemos es tirar tres ultis y una carta de Meliodas. Y diréis, ¿qué haces tirando la carta de Meliodas? Porque la ulti de Megelda hace el cap. Te aseguras el cap. Con lo cual es mejor que si tenéis ahí la ulti de Megelda o una carta de Meliodas. Algunos, evidentemente alguno. Bueno, aunque sea el dos. O sea, siempre va a hacer más generalmente la carta de Megelda, porque va a hacer el cap. Entonces no está mal. Aquí le metemos la burla. Como veis, 120 y era una carta al dos. O sea que, por eso os digo que mejor que tiréis la ulti de Megelda. Que por cierto, bueno, ha pasado muy rápido. Pero vamos, le hemos one shot en la fase tres, que es lo que os comentaba. Y aquí directamente empieza a contar los buffos y veo que Meliodas ya tiene más que suficiente como para matarlo. Me sorprende bastante ese 145 con una carta al uno. Pero GG wellplay, así que lo matamos y pasamos al segundo piso. Que es donde realmente necesitamos el taunt de Alioni. ¿Por qué? Por la fase dos, que ya sabéis que nos destruza directamente. Hemos pasado con la pasiva que nos hace un poco más de daño y todo el rollo de, bueno, nos quita la defensa crítica y demás. Pero bueno, no pasa nada. Ya veis que va a contar bien. Aquí es cierto que ese punto débil, vais a ver ahora lo que le quita a Alioni. Hacemos esto durante lo mismo, como si fuera matrona, matrona. Pues igual, Alioni, Alioni, Arturo, Meliodas. Y vais a ver cómo quita. Evidentemente esta no, pero... ¡Bum! Quita muchísimo. El punto débil del pollo quita muchísimo. Pero bueno, nada que nos pueda aguantar. También tuvimos suerte, tuvimos dos cartas de Megetla, con lo cual directamente nos curamos. Otra carta de Unitarge de Alioni. Menos mal que de Alioni es Unitarge, por cierto. Y le metemos con Megetla, que le mete el cap. Se pone el buffo, pero como no nos mete otra vez... Sí, hemorragia creo que es. No hace nada. También lo cura entero. Aquí decido juntar castas. ¿Por qué? Porque no teníamos taunt. Y dije, yo y mi suerte no va a haber taunt. Como veis, no hay corte directamente en esta round. O sea, han sido los tres pisos del tirón. Increíble además, que ha sido con Alioni y ha sido la primera. Pero bueno. Entonces aquí hay que tirar la burla para que no nos mate. Atacamos con Alioni. Metemos con Meliodas. Y aquí estaba dudoso. Dije, no, lo voy a matar. Yo no tenía mis dudas de que no lo iba a matar. Pero dije, bueno, me la tengo que jugar. Así que, ¿cómo me la tengo que jugar? Ulti de Alioni. La carta de Meliodas. La carta de Meliodas. Que esperaba que hiciera mucho daño. Y la carta de Arturo. ¿Cuál fue mi fallo? Que no me di cuenta. De que lo mataba... Aunque igualmente no tenía otra carta igual para tirar. Así que no pasa nada. Tuvimos mucha suerte. Cayeron dos cartas de Meliodas. Con lo cual me permití guardarme la de nivel 3. Hacemos Meliodas. Hacemos la de Meliodas. Simple la de Meliodas y puede ir la segunda. Porque es cuando se pone a defensa. Con lo cual con el Power Strike lo reventáis. Un ataque de Meliodas que hace el cap. Y un ataque de Meliodas que hace el cap. Aquí nos toca la de los escuditos. La de que... Que a Meliodas le viene muy bien. No sé por qué. Porque no es Power Strike. Pero mete el cap. Siempre. Yo no sé qué le pasa con los escuditos. Pero simplemente mete el cap. Aquí tenemos dos cartas de Meguelda de plata. Con lo cual es GG Wellplay. Nos curamos con Meguelda. Metemos con Arturo. Meli y Meli. Nos curamos entero para el piso 3. Metemos con Meli el cap. Y evidentemente una carga del 3. Pues lo destruye. Y pues porque no le puede quitar vida en el tercer piso desde aquí. Que si no lo hubiera reventado. Piso 3. Como veis. Sin cortes ni nada. Con unas pasivas espectaculares. Vamos. Como veis he tirado para adelante por la calle en medio. He dicho venga. Yo creo que se puede. Y se ha podido. Así que. Aquí lo estáis viendo. Lo mismo. Buffo. Uni. Uni. Y. Aria. Uni. Mercedo. Unitario. De los dos. De Leoni y de Arturo. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un problema. Y es que. Mi intención aquí siempre es. Si es posible tirarle. La carta de Meli. Power Strike. De amplificado al 2. Sería perfecto. Problema de la pasiva que nos ha tocado. Nos vamos a quitar. La pasiva que nos ha tocado. Pero no podemos quitarnos el bloqueo. Con lo cual la tengo que tirar individual. Y hace daño. Pero no es lo mismo. Con la carta al 2. Probablemente llegásemos al car. Que bueno. A Meli le da igual. Le revienta igual. Aquí como veis. Ya empieza a meter bastante. Sobre todo con los tornaditos. Los tornaditos también. A Leoni sufre igual que Megelda. Nos curamos un poco. Metemos con eso. Metemos con Megelda. Y metemos con Meli. Megelda me sorprende. Muy para bien. La verdad. En lo que ha sido toda esta partida. Porque le metí muchísimo. O sea. Desde el primer piso. Le metí muchísimo. Aquí como veis. Nos hace el combo breaker. El de que no podemos hacer nada. Para evitarlo. Que es que reduce el ataque. Y defensa. Sí o sí. Con lo cual es un debufo. Con lo cual. Siempre nos va a atacar. Con un golpe crítico. Así que dije. Bueno. Alea y acta. Aquí decidí utilizar. Las dos cartas de Leoni. Porque como. Aquí nos iba a quitar. Las cartas de él. Dije bueno. No pasa nada. Mete 40 y 40. Que no es poco al final. Meli mete el gap. Está uno de 6. Lo recuerdo. Sí que está con skins. Pero está uno de 6. Aquí nos quita las cartas de Leoni. Como veis. A Leoni aguanta como jabato. Se cura muchísimo por estar miel. Y aquí ya decido. Empezar a no jugar mucho con él. Ya que. No puede tirarnos ulti. Y nos quita todas las ventajas. Aquí Meliodas. Le mete el gap. Pero lo deja a nada de vida. Y aquí mi intención. Era pegar con Arturo. Y pegar con. Con Meguelda. Para tener esa reducción de daño. Pero. Vale. Ya te digo. Me equivoco. Vale. Pero. Arturo le mete de más. Cosa que no está nada. Nada mal. Porque pasamos a la tercera fase. Y en la tercera fase. La ulti de Arturo. Yo pensaba que le iba a hacer nada. Y la verdad. Que le hizo bastante. Aquí metemos. Me ubicarta directamente. Pues no es un buen paquete. Pero bueno. Como veis. Arturo le ha metido bastante. Meli le mete bastante igual. Y Meguelda igual. Un turno. Y lo hemos destrozado. Lo importante aquí. Es guardar siempre alguna carta de Meli. No vaya a ser. Que luego nos toque la de revivir. O cualquier cosa rara. Entonces. Decido tirarlas de área. Porque considero. Que como. Aunque no lo matásemos. Nos daba igual. Porque ya nos ha quitado la postura. Vale. En el turno uno te quita la postura. Con lo cual a Leoni ya no vale para nada. O sea. Bueno. Vale para que le peguen a putazos a él. Como veis. Tenemos mucha suerte. Nos toca destrucción de armas. Que directamente. Con tres cartas de estas. Bueno. En verdad. Cualquiera de las pasivas que nos hubieran tocado ya. Lo hubiéramos one shoteado. Así que. Como veis. A la primera. Del tiro. De corrido. Y con las peores pasivas. Excepto por los cuadraditos. Y por la última justo. La de destrucción de armas. Que en este caso. Sí que nos daba igual. Excepto la de que se revivía la mitad. Porque la íbamos a matar sí o sí. Si nos tocaba la de revivir entero. Y bueno. Pues este ha sido el piso. Uno. Dos. Y tres. Con a Leoni. Evidentemente. Hay. Hay equipos mejores. ¿No? Y demás. Pero bueno. ¿Por qué quería llevar a Leoni? Es un personaje R. Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo debería tenerlo 6 de 6. También debería tenerlo subido. Entiendo que a lo mejor no habéis puesto el Super Awakened. Pero bueno. Como lo tenéis 6 de 6. Y por cierto. Los personajes R. No piden tanto Super Awakened. Esto para la gente sobre todo. Ya sé que se viene matrona. En una semana, semana y media. Con lo cual. Evidentemente. En cuanto tengáis a matrona. Cambiéis a Leoni por matrona. Y GG Wellplay. Pero. Para el que no lo tenga. O para el que no quiera esperar. Y quiera ir farmeando los cositos estos. Las madriones del viento. Le viene muy bien. Porque además. Si ya tiene todo el equipo montado. Es decir. Arturo, Megelda y Meliodas. Si lo único que te faltaba era un town. Y Diane no te aguanta. Por ejemplo. A Leoni viene muy muy bien. Es un personaje R. No requiere recursos. Y lo único que necesitas de recursos de a Leoni. Es la reliquia. Y la reliquia realmente es de las gratis. O sea. Es decir. No necesitas medallones de estos. Necesitas los cubos azules y cristales. No necesitas nada más. Con lo cual. Con que podáis haceros el piso 1 o 2 del pollo. Ya podéis farmear la reliquia de a Leoni. Así que espero que os haya gustado. Si os ha dejado mucho. Cita en el like. Y suscribiros. Para no perderos nada en el canal. Recordaros que. Martes. Jueves. Y domingo. Estamos en. Twitch. Punto. V. Barra. Lácteres. De hecho. Cuando os estéis subiendo este vídeo. Estamos en el link. Así que dale. Dale. Que estamos en directito. Vamos. Si te quieres pasar. Y. Bueno. Que cualquier. Cosa que necesitéis de ayuda. Además. Aparte. Ponerla en comentarios. Tenéis el link. También a. A Discord. Por si. No solo yo. O sea. Hay mil millones de personas. Ahí. Que están comentando todo el día. Mil millones no. Pero vamos. Somos una pequeña comunidad. Que va creciendo. Y que van comentando bastante. Piden demonios. Se ayudan entre ellos. Así que. Si quieres ser parte de la comunidad. Pincha en el link del Discord. Y bueno. Que dejo de dar la plata. Como siempre. Soy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.